Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, miércoles 20 de enero del 2021. Doce, trece, veinte, treinta y seis, treinta y ocho. Cero, cuatro, cero, siete, once, quince, treinta y dos. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal!